hola cuando eres estrella primero que nada primero que todo es que estoy muy triste porque faltan dos días para que arreglen lo de la ley copa espero que tenga respuesta y espero que se vaya de aquí pero si no pero si no funciona entonces nos iremos todos de youtube pero nos jugaremos a otros lugares pero aquí voy a tener muy pronto y ahí me voy a llamar princesa espía 95 y pero aquí en pixar voy a también seguir aquí conocer esa y me llamo princesa espía 95 y si aquí estoy aquí miren los diseños que yo he diseñado y aquí sí y espero que uno de ustedes me puedan seguir guapa aquí en pixar para que estamos con algunos con ustedes otra vez con esto no bye